¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está, hay buenas, ahí. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué no? Para el señor entrenador, por supuesto. ¡Aplausos! 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 Si sabías que fue un gancho. ¡Aaah! Sabía que era rarito, bueno. Manuela, hola. ¿Cuál es el señor de tu consejo? Sí, ya fui. ¿El tipo de...? 2 de mayo, la que le entregó el premio, porque se tenía el premio. Cuarto lugar. Cuarto lugar para la localidad de Puerto Esperanza. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Y ahora vamos a hacer entrega de las medallas, del trofeo y los diplomas a los campeones de la categoría más clima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!